La colaboración es más que nada la formación profesional. Consideramos, en conjunto con mis compañeras, que haber realizado las prácticas es realmente una experiencia para aprovechar en el sentido de generar mucho conocimiento y muchos aprendizajes en conjunto con otros y que nos sirven como profesionales a nosotras. Estar en una formación y estar en un proceso, estar transitando por una carrera y que nos habiliten los espacios para poder estar interactuando con otros en este territorio, poder salir solamente del ámbito del espacio universitario y poder conocer otros espacios de la ciudad de Río Cuarto. Nos genera, digamos, mucho más aprendizajes que solo quedarnos en el espacio institucional universidad. Esta práctica, ustedes pudieron contarla de alguna manera en el libro que hoy se presentó. ¿Cómo son tres estudiantes que participaron en distintos años? Sí, tuvimos la posibilidad desde la cátedra. Nosotros trabajamos, somos invitados por ellas como ayudantes alumnas o como becarias de investigación en distintas becas y tuvimos la posibilidad de poder estar contando la experiencia en lo que fue un capítulo del libro. Somos tres estudiantes de psicopedagogía de distintos años las cuales nos permitió esto, estar conjugando la experiencia de las tres en el mismo lugar en distintos años.